hola qué tal mi hermosa lady bienvenida para esta clase vamos a estar utilizando dos tiras de listón estampado de 28 centímetros de largo y para esto vamos a utilizar dos de listón estampado y así mismo vamos a necesitar dos tiras de listón sólido ok previamente cortadas y selladas nuestras tiras nos van a medir 5 centímetros de ancho sale vale estas son las medidas que vamos a estar utilizando para esta clase ya que lo tenemos así vamos a marcar de la orilla nuestro lado derecho hacia el lado izquierdo una medida de 12,5 ok de la orilla acá y le vamos a colocar un alfiler ya que lo tenemos de esta manera vamos a llevar nuestro lado derecho hacia nuestro lado izquierdo donde marcamos con nuestro alfiler ya que lo tenemos así vamos a dejar un espacio de 25 colocamos una pinza y esta esquina la vamos a doblar hacia abajo de esta manera ok posteriormente vamos a traer hacia adentro esta parte ok y aquí ya que lo tenemos así vamos a colocarle un alfiler para sujetar muy bien y que no se nos vaya a mover ahora bien esta parte la vamos a doblar ahora para la parte de atrás aquí va llevándolo hacia este lado en la mera orillita en la mera esquina formando un triangulito así nos va a quedar por la parte de atrás ok de esta manera ahora vamos a traer hacia enfrente doblando en la mera orillita ok vamos a posicionar bien ahí al ras marcamos se dobla otro triangulito y le colocamos posteriormente un alfiler sujetando todas nuestras piezas ahora vamos a utilizar nuestra segunda tira igual vamos a marcar a 12,5 centímetros con un alfiler y vamos a realizar los mismos pasos vamos a doblar hacia nuestro lado izquierdo de esta manera nos bate nos va a crear un efecto desigual así como esquina y vamos a realizar lo mismo colocando una pinza de cocodrilo en esta parte de este extremo doblamos nuestra esquina hacia abajo de esta manera hacia abajo y posteriormente en la orilla posteriormente vamos a doblar hacia el lado de esta manera ok hacia adentro vamos a colocarle un alfiler nuevamente para evitar que se nos mueva y tener mejor control a la hora de estar hilvanando quiero que veas así nos queda ahora esta orilla la vamos a doblar hacia atrás por si el primer paso no te quedó como que muy bien entendible aquí lo volvemos a hacer para que puedas ver exactamente todos los pasos que realizamos en las clases ahora posteriormente lo giramos hacia adentro de esta manera colocamos un alfiler citó igual para sujetar bien ahorita van a ver cómo nos va a quedar ok colocamos nuestro alfiler déjenme saber qué les pareció esta clase comenta y comparte quiero que veas que nos quedan sentido contrario de esta manera y ahora vamos a hilvanar vamos a pinchar en la mera esquinita y vamos a hacer un nuestro primer pliegue 1 1 vamos a hacer un segundo pliegue no más bien vamos a hacer puntadas una dos tres y vamos a hacer nuestra cuarta puntada aquí vamos a presionar vamos a sacar bien nuestro alfiler nuestra aguja 4 puntadas vamos a hacer nuestra siguiente puntada como por acá en este extremo que se sujeta en todos los los listones ok eso es muy importante 1 2 3 4 5 nuestra sexta puntada la vamos a hacer en esta esquinita ok sacamos nuestro nuestro hilo nuestra séptima puntada y nuestra octava vamos a hacer 8 puntadas en total en este extremo para hilvanar vamos a jalar previamente quiero que veas así es como nos va a quedar bien rápido y bien bonito quiero que veas mira qué bonito nos queda qué bonito luce ok bueno vamos a terminar rematando en la parte de este extremo vamos a hacerle todos moditos a nuestro primer lado de el moño de esta manera cortamos el hilo y cuando hayamos hilvanado el otro lado vamos a unir las dos piezas puedes unirlo o puedes pegarlo directamente como te acomodes en realizar este paso yo lo hago alternadamente a veces coso o a veces lo pego en directo pero este como está un poquito grueso pues preferí hilvanar lo ambos lados aquí te muestro como para que te des una idea y sólo y vano por la parte de enfrente ok y ya que lo tenemos hilvanado por la parte de atrás yo le coloco silicón lechoso extra fuerte en la parte del medio colocamos suficiente ok y pegamos simplemente esto me va a ayudar a asegurar y a reforzar mi moño vamos a estarle colocando una pinza de cocodrilo de la medida que ustedes quieran ok aquí es al gusto es opcional ya sea de 5 centímetros como también le pueden poner de 7.5 creo que en este vídeo yo le puse una pinza de 7.5 para mayor agarre también vamos a estar decorando con unos corazones de esponjaditos y con un centro de pasta mira qué bonito y el resultado es este déjame saber en comentarios qué te pareció si te gusta el vídeo comparte comenta deja tu bonito like y las invito a que nos sigan le agregamos pedrería le agregamos cristales le agregamos mucha decoración muy bonita es uno de los diseños que a mí en lo particular me encantó por lo fácil de realizarlo y pueden hacerlo con listón sólido o combinado como lo hicimos nosotros y espero que las clases les estén gustando si es así bueno pues las invito a seguirnos en nuestro canal de youtube y a compartir en sus perfiles y dejar su bonito comentario nos vemos en la siguiente clase mis hermosas ladies que dios las bendiga